Quiero mostrarte algo, esta blusita tan chiquitita, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando compro un traje, y a veces tú sabes que vienes cotado, tú te pones esta blusita por dentro y no se te ve nada. Pero algo más que me gusta es que tiene mi nombre, Daisy, Daisy, mira, desde China. Dios es bueno, así que si tú quieres vestir en decoro, en pudor, aleluya, cubre, cúbrete, cúbrete, que no hay excusa, no hay excusa. Una blusita, mira, finitita y te cubre, así que no hay excusa para esos trajes o blusas, damas, que vienen escotados, muy abiertos, pues usted se pone, mira, una blusita de estas y se cubre, se cubre, se cubre, aleluya. Dios les bendiga más, Dios es bueno, gracias por su apoyo, Daisy, faltó agudo, con gozo.